Charanga Señores voy a contarle lo que le pasó a Dolores Su madre le dio una pena por causa de los amores Porque una pachanga se fue a bailar con el sobrino de Nicolás Porque una pachanga se fue a bailar con el sobrino de Nicolás Charanga, tú y con pachanga Charanga, tú y con pachanga Después que cogió la vela, la nena fue de su casa Dijo que aunque la mataron, seguía bailando pachanga Y otra pachanga se fue a bailar con el mulato Chendimangual Y otra pachanga se fue a bailar con el mulato Chendimangual A Dolores la pachanguera, su mamá le dio una pena por estar Bailando pachanga, un yocoto en la carretera ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.